Le habíamos dicho y anunciado a la audiencia de Canal 6, acá estamos con la visita del diputado provincial Lucho Bugalo, diputado por la coalición cívica ARI, y ha venido a salto una vez más, como ya lo he hecho en otras oportunidades, a conversar fundamentalmente con el sector agropecuario. Lucho es una persona que viene del campo y viene a traer un poco la agenda parlamentaria provincial a salto. Así que ahora nos vamos a reunir con la audiencia que acá nos está esperando para hablar fundamentalmente, como dije, de los temas agropecuarios y de toda otra inquietud que la gente tenga. A ver, creo que parte del trabajo que uno hace como legislador es representar a la provincia, a los bonaerenses, y qué mejor que estar en el territorio charlando de cara a la gente, primero para ponernos a disposición de qué es lo que uno puede hacer o estar al alcance de uno para poder llevar esos reclamos, o justamente ver cuáles son las inquietudes, los problemas que hay para tratar de buscar soluciones. Creo que en primer lugar es venir a escuchar y ponernos a disposición, y segundo también, poner la cara y contar qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos trabajando, qué es lo que está pasando dentro de la legislatura, porque muchas veces los medios, no solamente nacionales, provinciales, locales, por ahí se empapan mucho más de la cuestión nacional, y a veces los provinciales se pierden, así que básicamente eso, es generar un ámbito de discusión, de charla, de compartir un poco y contar qué estamos haciendo nosotros y qué es lo que necesitan que hagamos o en qué reclamo o inquietud podamos estar acompañando. Así que básicamente es un poco eso, como dijo recién el turco, yo laburo todo lo que es tema agropecuario, vengo del sector agropecuario, es lo que más conozco, y mi agenda legislativa pasa al 90% justamente en llevar todas esas discusiones que tienen que ver con reducción de impuestos, ahora va a empezar la discusión del inmobiliario rural, todo lo que tiene que ver con aplicaciones fitosanitarios, con cuestiones, digamos, impositivas, de impuesto inmobiliario, complementario, impuesto a la herencia, y un montón de cuestiones de emergencia, tanto para sequía como inundaciones, así que, digamos, no quiero entrar en detalles, pero un poco más o menos ese es el abanico de temas que yo he ido trabajando y sigo trabajando, y básicamente es eso, es llevar a la legislatura la agenda de aquellos de los que laburan, invierten, generan trabajo, y sobre todo nos pagan el sueldo a nosotros. Bueno, buenos días, gracias por llegarse. Hoy recibimos la visita del diputado Lucho Bugalo, y realmente nos llena de alegría que la coalición cívica siempre esté presente a nuestro lado, y bueno, nos va a dar un pantallazo de la situación general, y sobre todo referente al tema del campo, del agro, en donde es nuestro especialista. No, gracias por la invitación, para mí somos vecinos, yo soy de Ascensión, o sea, Salto lo he pasado durante años, cada 15 días por la ruta, creo que es la ruta que más multa me ha cobrado en los últimos años, así que nos conocemos bastante, somos una zona con similitudes productivas, digamos, zona, si bien en Salto es más industrial que el pueblo mío, pero una zona que vive del sector productivo, del campo, agricultura, ganadería, algunas economías regionales, así que, y eso fue lo que yo hice cuando me metí en política, era un poco llevar la agenda del sector a la legislatura, arranqué ya como hijo de la 125, y es un poco lo que hoy también trato de hacer, uno desde el lugar que le toca ocupar, aunque a veces no es fácil porque no somos muchos, somos pocos, somos un sector bastante reacio a veces de involucrarnos y ocupar lugares, y quizás cuando me estoy a colar con productores, un poquito ese es el mensaje, no esperemos que para ahí que otros hagan por nosotros lo que nosotros no hacemos, ni siquiera por nosotros mismos, y un poco ese es mi rol, es tratar de abrir la ventana para que algunos colegas del sector empiecen a meterse, a ocupar lugares, y tratar de acortar el camino, y que empecemos a ocupar justamente los lugares donde se toman decisiones, como lo hacen los gremios, como lo hacen un montón de sectores, que terminan decidiendo por nosotros, y muchas veces en contra de nosotros. Así que, digamos, ese parece como siempre el primer mensaje que le dejo al productor, más allá de que después empecemos a hablar de qué es lo que estamos haciendo, cómo vemos la situación, qué proyectos están trabajando, discutiendo, pero me parece que es importante que nos metamos, que ocupamos lugares, que presionemos, que preguntemos, que molestemos, que no nos quedemos quietos, esperando que las cosas sucedan. Es un buen momento del año para molestar y ponerse incómodo, poner incómodo, digamos, a la política, porque justamente es el momento donde se empieza a discutir cuál van a ser los impuestos el año que viene, creo que es una discusión que hay que empezar a inquietarse ahora antes que se termine aprobando, digamos, y tenemos cosas que después durante el año nos tienen ahorcados. Así que, bueno, un poco es eso, ponerme a disposición, recién como decía en la nota anterior, uno le toca representar al bonaerense y qué mejor que representarlo que estar en el territorio, escucharlos, poner la cara, ponernos a disposición y que podamos hablar cara a cara, digamos. Si bien la mesa ahora me toca estar de este lado, digamos, pero pienso tal cual de la misma manera de los que están de aquel lado, que son los que lagunan, los que se levantan en la mañana a producir, a sembrar, a cosechar, a atender los animales, o la industria del comercio, o lo que fuera. Así que a disposición y encantado de estar acá en Salto.